Esta mañana ha tenido lugar la presentación de Som San Andréu en el restaurante El Palau Veil, una agrupación de electores encabezadas por Felipe del Val que entra en esta carrera electoral. En un acto muy familiar, con actividades familiares, se presentó la lista que quiere concurrir a las elecciones. Os dejamos con Felipe del Val y su programa electoral. Gracias, Emma. Emma, una mujer que nos apoya desde... Porque necesitamos, no solamente los políticos, todos necesitamos cause, motivaciones, transformadores de energía y sobre todo que cambien, que cambien la energía de este pueblo y de cada una de las comunidades. Gracias, Emma. Me gustaría que se acercaran porque nosotros somos así, llanos, naturales, sencillos. Queremos también darles las gracias por esta mañana llena de sol y especialmente a un sitio turístico y súper querido como es el Palau Veil. A Josep, muchísimas gracias. Mi abuela Gertrudit, una analfabeta, una mujer de campo. Una mujer que me enseñó lo más importante de la vida, la constancia. Me enseñó que la disciplina, el tesón y la honestidad iba a formar parte de mi vida en un pasado, en un presente y en un futuro. Ella me enseñó que los sueños, los sueños se cumplen. Pero los sueños se cumplen si se trabajan. Los sueños se cumplen si se estudian. Los sueños se cumplen con intención, objetivo y propósito. Y también me dijo que los cambios, los cambios no eran de los demás. El cambio verdadero empezaba contigo mismo. El cambio debe ser interno. Si nosotros cambiamos, vamos a cambiar la mentalidad de los demás. Nuestro propósito, muchas veces nos preguntan, he escuchado en redes, con tan solo rumores, porque no habíamos presentado nuestra candidatura, que íbamos a aliarnos a uno, íbamos a aliarnos a otro, que por qué un pediatra iba a formar parte de la política. Si nosotros somos un grupo de electores, que lo que queremos es simplemente apoyar, aportar, y que nos vemos cada vez con más fuerza en la calle, con los discursos, con los abrazos, con las propuestas, con el escucharlos. Mi abuela habló de cambios también. Y estos cambios, estos cambios, yo los noté y quiero aclararles, que esto no es que ha surgido de la noche a la mañana. Felipe se presentó y dijo, pues voy a ser alcalde. No. Esto lleva dos años y medio, casi tres años gestándose en mi cabeza. Tres años después de la pandemia, porque la pandemia no solamente dañó tejidos vasculares, cardíacos, cerebrales, no fue más allá de las arterias y las venas. La pandemia tocó la moral de nuestro pueblo. La pandemia tocó la parte social, la parte económica. El tejido más importante de la sociedad, que es la familia. Y la familia la hemos descuidado. Y la familia está aquí, en cada uno de nuestros corazones. Y por eso todos ellos están ahí, porque creen en la familia. Y porque nosotros en cada mirada nos miramos. En tu mirada yo me miro. En tu mirada yo me miro. Y en tu mirada yo me miro. Y miro desilusión. Y miro apatía. Y miro tristeza. Y miro incertidumbre de los padres, porque ellos, muchos padres, están preocupados por el futuro de ellos. Y por eso estamos aquí. Simples trabajadores. Personas con un cariño especial por este San Andrés de la Barca, que nos ha dado tanto. El compromiso es de todos. Mi lista no es solamente... Cuando planteé esto, teníamos 34, 60, no sé cuántas personas que querían participar. Y la gente que me conoce, sabe que hablo desde el corazón. Pero hay que empezar a hacer, como yo digo, un gran casting para elegir lo mejorcito de cada casa. Y poder, con estos hombres y mujeres comprometidos, con el presente y el futuro de San Andrés de la Barca. Con la compañía de todos los que quieran. Porque mi lista es la lista de todos los que quieran. Si en mi lista tienen que ir los 28.000 o 29.000 habitantes de San Andrés de la Barca, empezaremos a escribir una lista muy grande. Una lista para el futuro. Una lista para que San Andrés de la Barca sea participativa. Para que San Andrés de la Barca sea, ¿por qué no? El epicentro del Valle Obregat, o de Cataluña. O que sea el pueblo más bonito, la ciudad más envidiada de toda España. Nosotros hemos hablado, yo no soy mucho de bla, 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 soy más de acciones. En mi vida, las palabras muchas veces se las lleva el viento. Las acciones quedan. Tenemos acá, Dani, todo es una lista, un padre de familia, que vamos a luchar por la inclusión. Y aquí, aquí tengo todos nuestros compromisos. Compromisos de verdad. Lo pueden conseguir. Está en cada papel, en cada esquina, porque estamos aquí. Optimización presupuestaria. Nosotros no vamos a ser vigilantes, no queremos ser simplemente, lo que queremos es ser transparentes. Queremos ajustar el sueldo de nosotros los políticos. ajustarlo a las realidades sociales. Control de las dietas extraordinarias. Ajustar que sea más cercano el político, más real, que viva también, porque muchos de ellos, muchos de nosotros, a fin de mes tenemos que ver la aplicación si tenemos saldo. Muchos padres de familia tienen que trabajar 10, 12 horas y no pueden ver a sus hijos acostarse. Y eso influye en la calidad de familia. ¿En qué familia estamos dejando? El ciudadano. Esto lo hemos recogido de cada uno de ustedes. El ciudadano es lo más importante. Su salud, su bienestar, sobre todo su salud mental. Por eso tenemos expertos. Aquí hay una muestra. Señores, hay más de 40 personas detrás que estarán asesorándonos. Abogados, ingenieros, economistas, gente que está promoviendo proyectos y trabajos de salud. Tenemos que procurar que San Andrés de la Barca tenga, sea la ciudad de cero caries. La salud dental no es solamente un diente. Un diente, un diente, me duele cuando viene a mi consulta un crío con dolor de la garganta y ve que tiene tres o cuatro caries. Pues eso, tenemos un equipo que lo está trabajando arduamente y vamos a seguir. Y sí es responsabilidad de nosotros. La seguridad, también lo han pedido ustedes. Incremento de patrullas de policía local más cercanas. Habrá puntos, como decía Alejandro, que está por acá, que decía vigilancia, videovigilancia en algunos puntos. Es importante la videovigilancia y el control para preservar, nuevamente digo, la familia. Una democracia participativa. Las consultas populares, ¿por qué no podemos hacer consultas directas, participativas? Ustedes quieren luz en la Navidad o quieren más música. Ustedes que quieren cambiar de la ciudad. Y eso es importante. La activación económica. Apoyar a los emprendedores, al comercio local con gabinetes profesionales que asesoren y ayuden a la gestión de los proyectos económicos. Generar eventos, generar actividades que atraigan las visitas y el incremento del comercio. Apoyar nuevas iniciativas empresariales facilitando puntos de co-working y abriendo el comercial local a la venta online mediante portales financiados por la administración. Esto es importantísimo para darle otra vez, no hemos quedado sin cines, no hemos quedado sin cultura, no hemos quedado... Han hecho lo posible por hacer actividades, pero tenemos que hacer más. Tenemos que procurar que cada uno de ustedes participen en estos eventos, que aporten sus ideas, porque todo, desde el flamenco hasta la ópera y el monólogo y el teatro popular debe estar presente en San Andrés de la Barca. Los espacios jóvenes, los jóvenes, todos hemos tenido 17, 18, 19 años. Entonces, vamos a procurar que ellos vivan su libertad, que vivan su juventud, que vivan esa forma de comunicarse, que nosotros, yo a lo mejor no sé comunicarme con ellos, pero sí tendremos personas como Andrea, como Miguel, que son integradores sociales, que son trabajadores sociales y que tenemos que buscar líderes de adolescentes, líderes de jóvenes que ellos motiven y cambien también nuestras maneras de llegar al pueblo. Eso es muy importante. Espacios para ellos, espacios para nuevas formaciones, espacios para el ocio, un ocio controlado, vigilado, donde ellos tengan su seguridad, pero que tengan espacio. Me duele pensar yo llevo 17 años como pediatra en esta consulta de aquí del ambulatorio y los he visto crecer. Tengo niños ya que tienen 17, 18, 20 años y no tienen sitio donde ir. Y eso duele porque todos, repito, hemos tenido 17, 18, 19 años. Una de las cosas que yo creo que es importante es la eliminación de la zona azul en todas aquellas partes de nuestra ciudad que no la requieran para motivar el acercamiento rotativo de corta estancia y eliminarla de las zonas con poder adquisitivo del pueblo. Esto es importante. decir, cada vez nos encontramos padres que dicen no podemos aparcar. Hay zonas donde por supuesto va a haber el parque en azul, pero lo que sí es importante que en zonas como una calle que es más de residencia no se justifica esta medida. Y solucionar problemas. Esto es lo que venimos a hacer. Solucionar, aportar. Con la compañía nosotros somos el color, es que lo digo desde el corazón, queremos la unión de todos para que podamos participar y poder decir San Andrés de la Barca es la ciudad donde queremos vivir, estemos creciendo juntos, querramos juntos y por supuesto emprendamos proyectos juntos. ¡Viva San Andrés de la Barca y viva a todos ustedes! ¡Un aplauso para toda esta gente maravillosa que va a hacer cambios con la ayuda de todos en esta lista inmensa que lo que queremos es la alegría, la ilusión y devolverle la ilusión a San Andrés de la Barca. Muchas gracias y ahora tenemos de pica a pica porque somos coherentes unas frutas maravillosas porque hay que rescatar la pasión y el amor y la nutrición por las frutas. Así que a disfrutar de peras, manzanas, fresas, lo que ustedes quieran y disfruten la fruta. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!